Le ganaba Ecuador por 1 a 0 la televisión, Paraguaya se comió el gol, Ricardo, estaba en la repetición de un córner en la jugada anterior al gol, cuando quisieron acordar se produjo la única anotación de Pablo César Carpelliani. Ahí está el gol de Miguel Ángel Benítez, el jugador del español de España, que hacía la anotación y con eso le alcanzaba a Paraguay para llevar.